Desde hace varios años en Iquique se instalaron tres puntos limpios con el objeto de canalizar la incipiente necesidad de la comunidad por hacer del reciclaje una práctica habitual. Sin embargo hasta el momento solo el 1% de la población los utiliza, una tendencia que esperan que cambie con la concientización de los vecinos. No tenemos la cultura de reciclaje, pensando de las bases, nosotros llevamos tres años trabajando acá en Iquique, dando la parte de educación más que el reciclaje en sí, educando a la comunidad en temas de reciclaje y medio ambiente. No hemos salido masivamente quizás en las redes sociales ni en televisión o en el periódico, pero la voz en voz ha sido nuestro fuerte. Según los representantes de la empresa Triciclo que tiene a su cargo los puntos limpios, ellos juntan por lo menos 15 toneladas de material para realizar un envío a Santiago. En el año 2013 solo realizaron tres envíos, el 2014 cinco y este año hasta el momento han realizado un envío mensual. El reciclaje es la última escala en el manejo domiciliario o personal de los residuos. Primero hay que reparar, o sea, primero hay que preparar aquello que se echa verde, tratar de arreglarlo y no desecharlo. Después hay que tratar de reutilizar y ya en la última etapa viene el reciclaje, que es transformar esta materia en materias primas para generar nuevos productos. Y después ya lo que no se pueda reciclar obviamente tiene que ir a parar a los rellenos sanitarios. Pero es la última escala y ojalá sea la menor posible. El manejo de los residuos domiciliarios ha mejorado en nuestra región gracias a los recicladores, personas que buscan en la basura materiales que puedan reciclar, vender o reutilizar y hoy forman parte de una fuerza laboral que alcanza a más de 60.000 personas en todo Chile. Hoy en día un reciclador puede pasar por marginal y por delincuente y yo creo que hay que dignificarla desde eso, desde que el vecino tiene que conocer los recicladores y los delincuentes y hacer tremendo espacio entre ellos dos y dignificarla por eso, para que el vecino lo reconozca y las autoridades también. Yo he tomado el compromiso, nos vamos a juntar con Deniz y Patricio, que es el Seremio de Medio Ambiente, para ver de qué forma podemos también nosotros ponernos a disposición con todos los servicios públicos para por ejemplo empezar a reciclar papel blanco. En todas las oficinas administrativas a veces hay harto que queda en desuso, así que yo creo que el mensaje a la comunidad, a toda la ciudad, es que tengamos una ciudad más limpia y con un tipo de cultura completamente distinto. Un compromiso que también lo están llevando a cabo las empresas a nivel industrial y que está dando resultados en la búsqueda de una producción sustentable. Nosotros tenemos sistemas de reciclaje, tanto para sistemas de batería, componentes electrónicos, pero también tenemos otras cosas que no podemos mostrar acá, como el reciclaje de las chatarras, madera, plásticos. La capacitación a la comunidad, el uso de aguas grises, en fin, un sinnúmero de iniciativas que van en pro de la sustentabilidad, así como también de otro instrumento como el contrato que tenemos con la empresa Triciclos, que ha permitido instalar tres puntos limpios en Iquique. En el Día Internacional del Reciclaje sale a relucir que nuestra región todavía está al debe, con algunas iniciativas que van naciendo, pero que todavía no han generado gran impacto. Y teniendo en cuenta que una persona genera un kilo de basura por día, es primordial para nuestro medio ambiente que este tipo de iniciativas prosperen. ¡Esperen!